Vive la salsa, llega la heroica, Vuelta Bajero y Ópera Producciones Se traen el concierto más importante del año A la Plaza de Tonos de Cartagena En su gran reinauguración Primeros tres artistas revelados Guayacán Orquesta Tito Nieves Orquesta Aragón Y con ellos, 11 artistas más que enamorarán a la ciudad Este 29 y 30 de junio Más información muy pronto Un evento con el sello de calidad Juan Velásquez Entretenimiento